Hola, Psicología Visual presenta 10 signos tempranos de autismo en niños Hay algunos signos y señales que pueden alertar de posible autismo, tales como los 10 siguientes 1. Retiro del contacto físico con los padres u otras personas Las personas con autismo tienen a tener una sobrecarga sensorial Es por eso que, en ocasiones, el contacto físico los incomoda 2. Problemas con el contacto visual directo Los niños con autismo suelen fijar más fácilmente su mirada en los objetos que en las personas 3. Pasividad exagerada Los bebés con autismo pueden mostrar ningún interés en su alrededor y mantenerse quietos durante largo tiempo 4. Retraso en el desarrollo motriz Un aspecto relacionado, en algunas ocasiones, con el autismo es la baja tensión muscular que puede ocasionar un lento desarrollo motriz 5. Hiperactividad Conforme pasa el tiempo, algunos niños con autismo pueden pasar de la pasividad extrema a la hiperactividad 6. Falta de ganas de comer Las investigaciones han mostrado que un porcentaje considerable de niños con autismo tiene dificultades para comer, en todos los niveles 7. Fallas al reaccionar a la voz de los padres Los niños con autismo usualmente no tienen respuestas, como voltear su cabeza, sonreír o aún murmurar, en respuesta a palabras de padres 8. Crecimiento acelerado de la circunferencia de la cabeza En ocasiones, niños con problemas de desarrollo pueden nacer con cabezas pequeñas y éstas tienden a crecer de repente más rápidamente que el resto del cuerpo 9. Anormalidades en la comunicación con la gente Niños en esta condición preferirán padecer solos que pedir ayuda por alguna situación 10. Falta de comunicación La que tienen los niños con autismo es usualmente muy limitada en gestos y expresiones y pocas cosas a su alrededor parecen entusiasmarles Espero que hayas disfrutado de este video, recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video Muchas gracias por tu visita y hasta pronto ¡Suscríbete a mi canal!